¡Hola! Esa cosa bonita de la mamá. Está rica la comida. ¿Te gusta la comida, mía? ¡Ah! Ella va a tener dos dientitos más. ¡Mirá! ¿Para ver esos dientitos? ¡Para ver los dientitos, mía! A ver, muestre. ¡Muestre! ¡Ay, qué dientón! Y el de abajo, pa ver. Sáquelo, a ver. ¡Ay, qué feo! ¡Para ver cómo se come el pan! ¡A ver cómo se come el pan! ¡Está rico! ¿Qué es lo que estás comiendo ahí? Estás comiendo pan. Mirá cómo hace la lengüita. Y esos dientitos tan bonitos. Bonitos, bonitos los dientitos de Maymay. ¡Cómo disfruta la comida, Maymay! Ya tiene ocho meses. ¡Ocho meses! ¡Ocho meses tiene Maymay! ¡Mmm! ¡Mira qué ricos los pedacitos de pan que ella se come! ¡Y ella contenta, contenta! ¡Dale, coma la comidita! ¡Para ver, para ver el pedacito de pan! ¿Para ver el pedacito de pan se lo va a comer? ¡Oh! ¡Mira los piecitos cómo los hace, ¿ves? ¡Tumba, pumba, pumba, pumba! ¡Ay, ay! ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡A ver! ¡Come su pedacito de pan! ¡Tenga, tenga! ¡Aaah!